Hola, ahora vamos a resolver los paréntesis con números enteros. Primero quitamos el paréntesis. Como aquí hay un signo menos, afecta a todos estos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Aquí, como menos por menos, es más. Como no hemos quitado el paréntesis, quedaría esto. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Ahora sumamos y restamos. 3 más 5, 8. Menos 6, 12. 4 más 7, 11. Menos 15, menos 4. ¿Listo? ¿Se guardan los dos? Ya.